Pioneros en Sembradoras Air Drill, Tansy revolucionó la exposición rural de Palermo con la presentación del Evox 20, un mega carro tolva, el más grande del mercado argentino, que tiene una capacidad de 20.000 litros, paralelamente innovador, no sólo en su diseño, sino también en la incorporación de tecnología y sobre todo el dosificador Intel Flow. Vamos a conocerlo. Pioneros en el desarrollo del sistema Air Drill, Tansy presentó en la exposición rural de Palermo una innovación con el desarrollo del carro tolva más grande del mercado nacional. El Evox 20 es un Air Car de nueva generación, con capacidad de 20.000 litros, diseño de vanguardia y tecnología de última generación aplicada a la dosificación. Tansy es una especialista en Sembradoras Air Drill, fue pionero en Argentina. Lanzamos al mercado en el año 1996, la primera Sembradoras Air Drill de Argentina, y bueno, fueron muchísimos años, ¿no?, de trabajo sobre el sistema. Creo que el sistema va creciendo día a día. Al principio, 20 años atrás, había que salir y convencer a los productores sobre las ventajas que tenía en materia de capacidad operativa, practicidad de transporte. No hay un montón de otras ventajas que tiene. Y hoy ya no hay que convencer a nadie. Todas las empresas trabajan 100% en lo que son desarrollos de Sembradoras Air Drill, y es un sistema que crece mundialmente. Nosotros, de muchísimos años dentro del sistema, nos dimos cuenta que era hora de hacer un cambio total. Cuando empezamos con esto, miramos una multinacional de referencia y siempre trabajamos pensando ahí en el cuadrado, en eso. Y esa empresa había quedado muy quedada en lo que era materia de siembra, puntualmente, y lo que vos veías en el mercado, y no había grandes cambios. Bueno, hace cuatro años atrás decidimos, es hora de hacer un cambio total, rotundo, tanto en el sistema de dosificación, en el chasis, en los sistemas de chasis, en materia de diseño, un diseño disruptivo, volver a las máquinas lindas, actualizar las máquinas, que se parezca más lo que es un tractor y una cosechadora actual. Yo cuando lancé la máquina en Agroactiva, pusimos en comparación lo que era una sembradora en el año 1998, una sembradora Air Drill, cómo no había evolucionado nada, una gran evolución hasta el día de hoy, cómo habían evolucionado los tractores y cosechadoras, cómo fueron los tractores en el año 98, cómo es un tractor ahora. Y la sembradora se había quedado atrás. Y bueno, hoy en día lo que tenemos acá responde un poco a todo eso. ¿Y cuáles son las dimensiones y cómo lleva adelante la dosificación revolucionaria el Evox? ¿Tienen cuantificado el beneficio de la tecnología que tiene embarcada? Tenemos por un lado un sistema de dosificación totalmente nuevo, desarrollado a 100% por TAN, se llama TAN Sinteli Flow, y es la primera sembradora de Argentina y de Latinoamérica, y tercera sembradora en el mundo, que tiene tecnología de corte seccional de grano fino. ¿Qué quiere decir? La máquina empieza a operar con ocho secciones independientes por producto, lo que tenemos acá son tres compartimentos, tres productos, entonces lo que vas a poder hacer, imagínate un chasis de siembra de 16 metros, la máquina empieza a operar en secciones de dos metros, evitando solapamiento. Esto es algo muy común, ya diríamos, en lo que es grano grueso, pero no así en grano fino. Hoy en día, para llevar los números a la gente, a lo que le interesa al productor en el fondo, una siembra de trigo en la zona núcleo, lo que es, por ejemplo, sur de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de 120 kilos de semillas por hectárea, 80 kilos de fósforo en la línea, y 250 kilos de urea, aplicación lateral de nitrógeno. El costo de esa siembra hoy en día ronda los 330 dólares por hectárea. Si vos eso lo llevas a un solapamiento promedio del 7%, que es un campo promedio, el solapamiento puede andar de un 2% en un campo, diríamos, bastante regular, cuadrado, rectangular, hasta puede llegar a un 15% si estamos hablando de una forma muy regular, con poblaciones de árbol entre medio y todo. Vamos a un promedio para sacar un número, 7%. Quiere decir que cada 1.000 hectáreas vos estás resembrando innecesariamente 70 hectáreas. Obviamente que va en factor del ancho de trabajo y de la forma del campo. 70 hectáreas que estás echando semillas y fertilizantes, donde ya lo echaste, de forma innecesaria. A 330 dólares por hectárea, un productor cada 1.000 hectáreas, 7% de su solapamiento, se ahorra 23.000 dólares por hectárea. Esos son los números que da esta tecnología única hoy en día argentina, única en Latinoamérica, y tercera empresa tan sin el mundo en disponerla. ¿Cuál es la capacidad que posee y cómo interactúan los distintos compartimientos para hacer una dosificación variable no solo de semillas, sino también de fertilizante? La máquina tiene 20.000 litros en total, está dividido en tres compartimentos. Tiene el compartimento trasero que está alrededor de los 10.500 litros. Después tenés el compartimento intermedio que está al orden de los 6.000 litros y 4.000 litros el compartimiento delantero. Tenés 8 dosificadores independientes por producto electrónico que permiten compensación en curva y corte seccional. Es decir, la máquina tiene 24 dosificadores independientes. Bueno, y todo eso obviamente por cuestión de software empieza a ser, teníamos todo ese control de variable de aplicaciones. Más allá de su tamaño sorprendente, el Evox 20 combina la última tecnología aplicada a la dosificación de granos y fertilizantes con un diseño de vanguardia que limpia la zona frontal de turbinas y otros componentes. Eso es otra cosa que hemos trabajado mucho. O sea, bueno, cuando se desarrolló el sistema de dosificación y se pusieron muchísimas prestaciones más a lo que había hoy en el mercado, dijimos, tenemos que hacer una revolución total en materia de diseño, un diseño totalmente disruptivo y es ahí donde fuimos y vos ves que en esta máquina se empezaron a ocultar componentes funcionales que no otorgan el diseño, caso de turbinas, caso de componentes hidráulicos, alternadores, todo eso ya desaparecieron, no lo ves más y en la máquina, diríamos, el diseño convive y fluye mucho más a lo que es un tractor. Se ha trabajado muchísimo en eso, se ha trabajado en un nuevo sistema de chasis. Todas las sembradoras Air Drill del mundo, no del mercado, sino del mundo, tienen todo lo que son los sistemas de chasis por afuera y después tenés que estar trabajando en lo que es calibración adentro del chasis. Dijimos, vamos a hacerlo al revés, vamos a hacer un chasis central y vamos a sacar los dosificadores para afuera para tener mayor accesibilidad. Una máquina que es totalmente accesible para lo que es calibración. La máquina va a empezar a incorporar ahora un sistema de autocalibración con balanzas. La verdad que es una innovación total. Esta mega sembradora debe demandar un gran hidráulico y sobre todo electricidad. ¿El Evox genera su propia energía? Cada vez se le empezaron a requerir más a los tractores en materia hidráulica. Cada vez se requieren más en materia hidráulica y también ahora nos fuimos volcando a la parte eléctrica y se empieza a requerir más potencia eléctrica al tractor. Para evitar ese inconveniente, Tansy lo que hemos diseñado es un sistema totalmente autónomo. La máquina tiene su propio sistema de generación de energía. Tiene un sistema alternador propio. La máquina trabaja, por ejemplo, en 24 volt para poder reducir también los diámetros de los cables y todo. Entonces no dependemos ya de la energía del tractor. La máquina tiene toda su autonomía eléctrica. ¿Cuál es el peso que tiene este Aircar y cómo hacen para disminuir la compactación al suelo? Los pesos también tuvo una revolución total en materia de diseño, en neumáticos. Los Aircar, todo lo que anda dando vuelta en el mercado, utilizan neumáticos que son de los años 90, totalmente obsoletos, en medida 23.1.26, 23.1.30. Neumáticos que no tienen buena transferencia de carga al piso. Bueno, esta máquina ya incorpora neumáticos de última tecnología, como los míos que se utilizan tractores y cosechadoras o neumáticos radiales que tienen una buena transferencia del peso, diríamos, al suelo. Respecto a compactación, por eso otra de la diferencia, lo que puede ver acá en el mercado, el sistema de neumáticos duales para bajar la compactación por centímetro cuadrado. La máquina cuando se retiran las duales queda 3,90 metros ancho de transporte y luego se le ponen las duales cuando va a operar en el campo. Lo mismo que tractores. Hay que tener en cuenta que esta máquina está para tractores de arriba de 300 HP. La operatoria es el mismo. Cuando un cliente tiene que transportar un tractor, transporta este tipo de máquina. En una agricultura metro a metro, ¿cuáles son los monitores que integran para lograr precisión en cada uno de los lotes? Ya empezamos a trabajar en lo que es semilla y fertilizante, como se viene haciendo en grano grueso, que es algo que no se hacía en grano fino, y empezar a trabajar de forma extremadamente precisa en su aplicación. O sea, evitando salapamiento, teniendo compensación en curva. Y bueno, todo eso, obviamente, hay todo un software por atrás que lo permite. Buscando posicionarse entre las fábricas de sembradoras líderes, Tansy invierte en un nuevo complejo industrial con tecnología de punta. Tansy viene creciendo muchísimo en los últimos años. Si bien siempre fuimos muy fuertes en lo que es materia de producto, nos faltaba, diríamos, una planta industrial de clase mundial para poder, diríamos, ir apaleando la demanda de crecimiento que tiene la empresa. Y bueno, hace cuatro años atrás, iniciamos la construcción de una planta totalmente nueva, en Arequito, Santa Fe, en un predio de nueve hectáreas. Es una planta que tiene 20.000 metros cuadrados cubiertos la parte productiva, que hay más de 24.000, 25.000 metros cuadrados intervenidos ya. Estamos hablando de una planta única en Argentina con pintura robotizada, robot que pintan, robot que pliegan, robot que sueldan. Estamos adecuando toda la planta industrial para el nuevo lanzamiento. Y justamente más o menos en noviembre va a ser cuando pongamos en marcha la nueva planta industrial y salga todo esto al mercado. Vos que tenés la posibilidad de viajar por el mundo y conocés muchísimas fábricas, te invitamos para que vengas y conozcas que eso está acá en Argentina y lo tenés muy cerca.